Estamos aquí en París Hay como 10 grados, anti grados Y no tengo suéter Así que hay un poquito de frío Vamos a ver qué tal nos va Y a ver si encontramos algo para ponernos Y bueno, estamos aquí parados Exactamente atrás del río Sena Ahí saben que es el río Que cruza aquí en la ciudad de París La vida está bien bonito Hay muchos turistas El clima está bien De 10 Un poco de frío y nosotros sin suéter Pero nada que si eres de la ciudad de México No hayas sentido en tu vida Así que si vienes a París Ya sabes que el río Sena Es una de las visitas obligadas 100% Creo que debí haber comprado ese suéter Que vi en Cancún En el aeropuerto Era 800 pesos Es lo que te puede costar normalmente un suéter Y no lo hice Porque dije Llegando al aeropuerto De Londres Compro uno Pero el vuelo se retrasó Como 4, 5 horas No sé Y por poco Se me cierra la puerta del vuelo Hacia París Entonces Ya no lo pude comprar Pero ahorita vamos a ver Qué encontramos Ay miren Aquí hay souvenirs De Francia De París Por si gusta Y hay suéteres Vamos a ver si Alguno nos hace Se logró gente Compramos un suéter Que dice París Se lo compramos a un árabe Y me lo vendió por 30 euros Realmente por 30 euros No siento que esté mal Bastante bien Para 600 pesos Más barato que en el aeropuerto Y ya estamos abrigados Y pues va a ser el outfit Para todo el viaje Bueno realmente Nada más vamos a estar aquí 3 días Ya nada más nos quedan 2 Pero de aquí vamos a ir A otro lugar Bueno Iremos a Roma Ahí no hay frío Ahí está un poco más calientito que acá Pero pues Luego regresamos a Londres Y ahí Está más o menos como aquí Pero de verdad Que está bastante Agradable el clima No molesta Así que Mayo Hoy es primero de mayo Día del trabajo No hay muchas cosas abiertas Este Pero creo que es buena época Para venir Hay turistas Y el clima está Excelente No te mueres de frío Y no hay calor No sudas Así que Buena idea venir en esta época del año Ah no sé que quieres venir a morirte de frío En invierno Pero pues Cada quien Y miren donde estamos Vean lo que está atrás de mí La famosísima catedral de Notre Dame Famosa Todo el mundo la conoce Por la película del jorobado De Notre Dame De Disney Y bueno pues Como pueden ver aquí atrás Está cerrada Porque acuérdense Que en el año Creo que 2019 Si mal no recuerdo Un incendio Casi acaba con ella Afortunadamente No fue así Pero pues si sufrió Daños de Consideración Y desde entonces Está cerrada el público Pues para La pertinente Restauración Pero El próximo año O sea en el 2024 Va a volver a abrir Sus puertas al público Así que Por qué no Pensar en regresar Y Poder verla por dentro Ya que Por ahora no es posible Pero miren Ahora sí Puedes apreciar Desde afuera Lo bella que es La verdad De cerca Está bastante Imponente Está Muy bonita Y realmente Sueñas con conocerlo Y esperes que se haga La realidad Es algo que Mucha gente anhela Yo Creí A pesar de ser joven Que nunca llegaría El momento de conocerlo Pero miren Se puede Así que No se desesperen Que todo llega A su tiempo Mi mamá Que está por Aquí No la veo Su sueño De la vida Era venir a París Y creyó Que se iba a morir Sin poder cumplir Lo digo No se va a morir Porque está enfermo O algo Pero Creí yo Que jamás Que jamás Aquí está ella Es esa Que está en medio Creí yo Que jamás Iba a poder conocerla Y miren Aquí está En París Esta ciudad Tan mágica Y aquí Pueden ver Esto que está aquí Es la estatua De Carlos Magno El papito De Alejandro Magno El emperador Romano Y pues bueno Pues nada más Para que la conozcan Supongo que lo conocen Otra cosa Aquí A los Alrededores De esta zona Desde aquí Donde estaba La cosa Las oficinas Del turismo De París La parte del río Sena Aquí en la capital De Notre Dame Creo que hay muchos Ofreciendo Pues tours Para que Vivas un poco más La experiencia Y conozcas Pues más de la historia ¿Verdad? Más sobre la historia De esta bonita ciudad Así que Es una opción Yo porque vengo Con Mi mamá Pues estaba por allá Que es Historiadora Y Ella me cuenta Así que Pero pues tampoco Está de más Que lo tomen Ya si Solo quieres venir A tomarte la foto Con Este bonito lugar Cualquier otro lugar Bonito Pues también Cada quien viene A lo que quiere Me encontré Me encontré Un tuingo Porque Me gustan los tuingo Es que a María Me gustan los tuingo A los hombres Nos gustan los tuingo Así que Vienes Me ha pasado que Le hablo en inglés A los franceses Y algunos No te contestan Otros te contestan Muy amablemente Y cuando Se dan cuenta Que eres de México Te hablan en español Y algunos Con cierta Emoción Y dicen Oh tequila Otro más Nos dijo Shakira Y pues nada más Para Para no hacerlo Enojar Ni perder El hilo de la conversación Dijimos Oh ya Shakira Para moverse Aquí en la ciudad Pues lo más barato Puede ser Usar el metro Este Nosotros compramos Esto Es el Navigo Este Cuesta Aproximadamente Diecisiete Dieciocho euros Por persona A la salida Del aeropuerto De Charles de Goy O como se diga El aeropuerto Acá no se ve Francés Este Ahí lo pueden comprar Hay unas maquinitas Lo pueden pagar Con tarjeta Y En dado caso Que su tarjeta No funcione O no lo puedan pagar Le preguntan A uno de los muchachos Que está ahí Seguramente Les van a ayudar Que van a poder Comunicar con ellos Seguramente Algunos en español Otros en inglés Si no hablan francés Y Les van a decir Donde Y Se los van a poder Cobrar En efectivo Nada más Aguas con el precio Este es Para una semana Este Que pueden usar El metro Así Todo lo que ustedes gusten A cualquier hora Obviamente Mientras Este abierto Verdad Pero se van a poder subir Y bajar Nada más Pasen en las maquinitas Haciendo en la tarjetita Y ya Son usuarios Parisinos Del metro Y si han viajado En metro No es nada Del otro mundo Es como viajar En cualquier otro metro Nada más ve tu mapa Ubícate donde estás A donde quieres ir Y es todo Llega súper rápido Eso sí El metro De París Que hoy te van a ver Algunas imágenes Está muy bonita La verdad está bonito Pero apesta Huele a pipí Así que Preparen sus narices ¿Cuál es la primera palabra Que te tienes que aprender Antes de venir A Francia? No, no, no Bueno, aparte, aparte 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 La que te va a ayudar A que no te pierdas Sophie ¿Cuál? Esa Sophie Esa es mi casa Así que Para que se ubiquen En el metro Pues Apréndanse Esa palabra Porque Los puede salvar Y si Como ya pudieron ver Aquí En las imágenes Estamos En El famosísimo Y recontra Famosísimo Museo de Luff Aquí En Francia Famoso Por Entre otras Muchas 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 Obras De arte Pues tiene Yo creo que La más famosa De todas Que es La Mona Lisa La Gioconda De Leonardo Da Vinci Aquí En París Los policías Andan A caballo No todos los policías Solo Estos que están Por aquí De resto Tienen patrullas Como en cualquier lado Hacen un sonido Muy peculiar Seguramente Lo ubican Pero nunca Lo habían escuchado O nunca Lo habían escuchado Así Yo lo había visto Solo por la tele Pero si Hacen sonidos Peculiares Las patrullas Aquí Ahora entiendo Por qué A Porfirio Díaz Le gustaba tanto Francia La verdad Está muy bonito Que bonito Qué bonito De verdad Es París No tenía muchas Expectativas Porque Sabía que habían ratas Y si he visto ratas Pero todo está Que Se pasa De bonito Aquí atrás De nosotros Está el Museo De Luz Y estamos Atravesando El jardín De las tuyerías Y más adelante Está la plaza De la Concordia Y de ahí Veremos El monumento A la revolución No es cierto No es el monumento A la revolución Quiere decir El arco del triunfo Y bueno Aquí En el jardín De las tuyerías Van a poder encontrar Un chingo De flores Como los tulipanes Flores que usaban Los faraones Egipcios Por qué No lo usaban No sé Les gustaban Pero Aquí van a poder ver Muchas flores Que representan Todo lo que usaban Los faraones En Egipto Y si no les convence De lo que les estoy diciendo Pues búsquenlo en internet Lo leí en un letralito Aquí que estaba en francés Entonces Traté de De entenderle un poco Yo no sé francés Pero bueno Se hace lo que se puede Consejo Que les puede llegar A servir En algún momento Anden siempre Con su pasaporte Porque nunca saben Cuando lo van a necesitar Por ejemplo Cuando compramos La tarjetita De metro Que les mostré Nos pidieron Nuestros pasaportes Tal vez Por molestarnos Tal vez Sea requisito No sé Pero uno nunca sabe Así que siempre Anden con sus pasaportes No los pierdan Cuídenlos Como su Tesoro más valioso Porque es lo que Los va a ayudar A identificarse No los pierdan No los pierdan